Saludos, mi nombre es Enricillo Amiama, soy artista, principalmente pintor, yo también me dedico a la fotografía y el diseño y escribo también para bibliotecas y revistas críticas de arte. Cuando me preguntan cómo llegué a ser artista o cómo llegué a incursionar en las artes, tengo que hacer una pequeña historia, porque en el colegio, cuando estudié en Acala Sánchez, mi suerte eran las ciencias de salta, matemática, geometría, psicotometría, etcétera, y tenía poco talento, poca destreza para el dibujo, no me iba muy bien el dibujo. En una sacaba cien, en dibujos sacaba entre ochenta y ochenta y cinco. Así que nadie, ni siquiera los orientadores y psicólogos, me vieron con capacidad para dedicarme a la pintura. Me aconsejaron que lo ideal era que fuera ingeniero en alguna rama, incluso un profesor me consiguió una beca para estudiar ingeniería en Estados Unidos. Sin embargo, desde los catorce años, yo había tomado la decisión de que iba a ser pintor. Ustedes dirán, oye, ¿por qué se me metiese en la cabeza? Muy sencillo. Cuando mi madre estuvo embarazada de mí, que fui su primer hijo, ella hizo una serie de dibujos y pinturas en acuarell y cuando yo nací y crecí, o sea, desde mi niño. Yo me pasé toda la infancia mirando las obras que ella había hecho, porque ella sí tenía, o tiene, un gran talento para las almas. Y llegó a estar en la escuela de bella santa, pero sus padres la sacaron, según ella me explicó, porque ellos tenían miedo de que uno de esos pintores bohemios enamorara a su hija. Entonces, contra viento y marea yo decidí ser pintor, pero me costó estudiar durante siete años, por la mañana en la universidad, por la tarde en la escuela de bella santa. O sea, yo estudiaba arte diez horas al día, de lunes a sábado, y paulatinamente fui aprendiendo el oficio. Yo durante treinta años de clases un día a la semana y a pequeños grupos y me especialicé precisamente en motivar a las personas que piensan que no tienen talento o que no lo tienen. Porque la mecánica se aprende. Lo que yo no puedo enseñarle a nadie es la creatividad. Eso ya sí es algo personal. Pero el ABC, las herramientas, es como leer y escribir. Todo el mundo pueda aprender a leer y escribir. Pero no todo el mundo va a ser gracias a Marcos. O sea, yo te puedo enseñar a pintar, pero que este sea un gran artista, un gran creador, ya eso se sale de mis manos. A los que les gustaría aprender el arte, la primera recomendación que yo les haría o les voy a hacer es que dediquen tiempo a aprender. Como les expliqué anteriormente, la parte de oficio, la capacidad de trasladar a un papel o a un bien, una forma, un color, cualquier cosa, requiere de cierto adiestramiento. Nuestra mano tiene que dominar el arte y entonces vamos a tener la libertad de poder expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que buscamos compartir con los demás. Entonces, ese entrenamiento toma tiempo. El que tiene más talento le toma menos. El que tiene menos, como en mi caso, le tomo más. Pero, sea tomando clases, sea visitando exposiciones, sea leyendo libros. Yo invierto en mi presupuesto del año, yo tengo una falta, un porcentaje todos los años para adquirir libros. Sean libros impresos o digitales sobre las diferentes esferas del arte en que yo me muero, o sea, libros de pintura, de fotografía. Y, hoy en día, con el avance de la tecnología digital, también les recomiendo a los futuros y a los que ya son artistas que tengan conocimientos de marketing digital. Hoy en día, bueno, no solo los artistas, todo el mundo necesita conocimientos para darse a conocer ellos mismos y su trabajo, lo que ellos ofrecen, y a través de las redes sociales, de las páginas web, de los blogs. Todo eso puede ser utilizado sabiamente para proyectarse a nivel global, o sea, ya no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. Y yo les comparto que aprendí diseñado a hacer alrededor de 20 años, y tener una página me ayudó a que críticos, galeristas, aprendedores, me conocieran de lugares que yo ni sospechaba. Bueno, actualmente a mí me conocen más de 130 países, en Twitter me ven un promedio de 30 millones de personas al mes, por la gente que comparte las publicaciones que yo hago. Y entonces, conectando lo que estoy diciendo con la Casa del Artista, que es la gentil anfitriona de esta entrevista, en la Casa del Artista ustedes encuentran de todo, porque encuentran materiales de calidad para las diferentes manifestaciones del arte, y también imparten clases y cursos que les van a ayudar a utilizar esos materiales que ustedes adquieren con mucho más calidad, con más profesionalismo, y con más posibilidades de convertir ese hobby, esa pasión, si les interesa, en una profesión.